Hola, muy buenas artes, así es, uno de los hechos más relevantes fue estos posibles ataques a dos helicópteros de una empresa privada que estarían presándole algunos servicios de transportar personal de Ecopetrol. Según Ecopetrol, los hechos sí se dieron, las autoridades hasta el momento, ni ejército ni policía, han dado ningún tipo de información sobre este tipo de atentados contra los dos helicópteros, uno en el municipio de Toledo, en zona rural del municipio de Toledo, y el otro, al parecer, en zona rural del municipio de Altarra. Los dos helicópteros se disponían a dejar personal de Ecopetrol, los cuales estarían trabajando en recuperar algunas zonas que han sido afectadas sobre el oleoducto Cañolimón-Coveñas por grupos subversivos en Norte de Santander. Las autoridades indican que estos atentados sí podrían estar de la mano de la FARC. Por otra parte, Ecopetrol rechazó ese tipo de atentados, como también rechazó el atentado que se llevó a cabo en horas de la tarde ayer en el municipio de Tibú, donde atentaron contra dos tanques donde se almacenaba petróleo, pero que en ese momento no tenía el hidrocarburo. Ellos nos informan que esta línea de los oleoductos tuvo dos afectaciones ahí en el municipio de Tibú. Uno de estas tuvo afectación con derrame y el otro afectación no hubo derrame. Sin embargo, en el que hubo afectación fue controlado por sus operarios. Los atentados en la zona del Catatumbo, específicamente en Tibú, se llevó a cabo en la vereda Serpentino, en los sectores conocidos como J25 y Pozo T204. Allí ya hay personal de Ecopetrol tratando de recuperar esta zona. Pues se habla de que era un taque que almacenaba cerca de 500 barriles y obviamente son necesarios para durante esta semana almacenar más petróleo. Esta es la información que por el momento tenemos desde la capital de Norte de Santander. Sigan ustedes con más noticias en el estudio. Muy buenas tardes.